Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a mostrar una partida del Showdown que hice ayer en directo todos los que no saben, todas las partidas y todos los videos de acá de Youtube pasan en directo que es CodeGamingTV en Twitch así que síganme, así no se pierden de ningún directo cuando estoy jugando que hasta hoy voy a estar jugando la Showdown, así que pásense por ahí voy a estar en stream después de subir este video, así que pásense y eso amigos, me cambié la resolución, hace como dos días atrás probé la resolución 1600x1080 que se ve 1080, se ve buena calidad, lo único que se estira un poquito pero no sé por qué yo ahora editando la partida, yo no noto la partida estirada pero creo que es porque ya me acostumbré a ver el juego así pero eso, espero que les guste mucho el video que vean si para ustedes estoy mejorando o no con esta resolución voy a empezar a jugar mucho más para mejorar ya que estaba dejando de jugar y todos los videos que ustedes vienen viendo es de jugando muy poco por día ahora voy a empezar a jugar bastante más así que espero jugar mucho mejor para que ustedes disfruten más de los videos así que eso amigos, muchísimas gracias, déjenle un like al video, comentenlo y eso, síganme en Twitch que es donde pasa todo esto así que eso amigos, si se preguntan la resolución 1600x1080 así que dejen un like y nos vemos durante el video y eso, síganme en Twitch no sé, para qué estoy rugeando acá si tengo un AK solo pero mirá locazo estoy rugeando con un AK a un video que seguro tiene escopeta ya, ahora Era un botardo Era un botardo duro Amigo, ¿cómo pueden tanto Spill 50? Man ¿Qué? ¿Qué? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!